No porque es hombre valiente le compuse este corrido Se lo compuse a un amigo que lo tiene merecido Y en vida quiere escucharlo tomando con sus amigos Desde que estaba chiquillo no conocía la riqueza Él junto con sus hermanos vivían entre la pobreza Pero ahora vive tranquilo en el estado de Texas Dicen que es contrabandista pero nada es comprobado En los Estados Unidos él se la pasa viajando Lo acompaña una damita que siempre trae a su lado Muchos le tienen envidia porque ha salido adelante Dicen que carga dinero porque él es un traficante No es un batito cualquiera es una riata tirante José Luis lleva por nombre y Jaime es su apellido Es un hombre muy humilde pero también decidido Y si algo se le atraviesa no lo espanta cualquier ruido Por panel Pérez se llama su compadre más querido Él fue quien le echó la mano en los Estados Unidos El otro Andrés Martínez El otro Andrés Martínez son sus más grandes amigos Pueblito de Palmar Chico tú que lo viste crecer El casaco no te olvida dice que un día debe volver A disfrutar de la feria el día de San José